Por fin, dos meses después de las elecciones autonómicas, los dirigentes de Vox consiguen su propósito de entrar en el gobierno de Aragón en coalición con el Partido Popular, tras el acuerdo firmado ayer mismo, por el cual los de Santiago Abascal se encargarán de la gestión de dos consejerías, la de Agricultura y la de Desarrollo Territorial, a las que hay que añadir la vicepresidencia de Aragón para el candidato verde Alejandro Nolasco. Sin duda alguna, una grandísima noticia para todos los aragoneses, que también podrían tener los murcianos, si no fuera por el empecinamiento del candidato popular López Miras, que sigue bloqueando cualquier acuerdo de gobierno con Vox abocando a la región a ir a elecciones. Veremos si finalmente entra en razón y dejan a un lado la criminalización al que debería ser su socio preferente, ya que a decir verdad con la criminalización que llevan a cabo los medios de desinformación ya es más que suficiente, como vuelven a demostrar mintiendo como bellacos como hacía Antena 3 en el día de ayer sobre la socia italiana de los de Abascal Giorgia Meloni, de la que aseguraron que había retirado todo tipo de ayuda a los más necesitados cuando simplemente se las ha quitado a los que pudiendo trabajar rechacen varias ofertas de empleo. La cosa es manipular todo lo que se pueda para que las denuncias de Vox sobre, por ejemplo, la sustitución de nuestro sector primario por el marroquí provocando que el precio del aceite de oliva vaya a seguir subiendo no llegue a los españoles. Es por ello que tienen que crear un caos desinformativo constantemente, en el que hasta la inútil ministra de trabajo Yolanda Díaz, tras haber apoyado la ley que ha beneficiado a más de 1.200 violadores culpa de los nueve fallecimientos de mujeres a manos de sus parejas en julio a que Partido Popular y Vox hayan eliminado concejalías de igualdad en varios ayuntamientos. Y así, señoras y señores, es como le da la vuelta a la izquierda al discurso de que aunque gobiernan desde 2018 y gastan 500 millones al año en un ministerio de igualdad, la culpa de que aumente la violencia contra las mujeres de Partido Popular y Vox, con un par. No les interesa ni siquiera reducir este tipo de violencia, como demostraba en Twitter la periodista Paula Aragón, que pedía no dar los datos sobre las nacionalidades de los agresores en este tipo de casos, ya que esto supuestamente perpetúa la falacia racista. Curiosa falacia aquella basada en datos, pero bueno. Estas son las cosas del periodismo del siglo XXI, donde tenemos a referentes infames como Antonio Maestre, trabajando para el diario.es que se ha llegado a llevar subvenciones hasta para desarrollar inteligencia artificial dando lecciones, al mecánico Ángel Gaitán que le iba a responder de esta manera. Antonio Maestre, es este señor que hay aquí, que le pondré al principio del vídeo para que le tengáis claro, le veáis bien la cara, porque al final este señor habla y debe de ser un empresario, un emprendedor, alguien que ha contratado mucha gente en su vida y que sabe de lo que habla. Resulta que publica un tuit diciendo, os leo textualmente su tuit. Las paguitas públicas de las empresas de Ángel Gaitán, 20.000 euros de subvenciones. Las ayudas y lo público, siempre mal cuando se lo dan a otros, pero cuando interesan, atrincarlas. Avales de financiación a empresas. Cuando vino el COVID o la filomena, ya no me acuerdo, estábamos tiesos, se nos hundió el techo de la nave y para no despedir a nadie ni cerrar, pedimos un crédito. Y para pedir ese crédito, en el Banco Sabadell me dijeron, hay un aval del gobierno, no sé qué le he hecho, no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Y eso qué quiere decir? No, pues que te vamos a dar en vez de 40.000, 60.000, pero los tienes que devolver y devueltos están. Ministerio de Asuntos Económicos, tal, Instituto de Crédito Oficial, ah, el ICO, esto es lo del ICO, 3.600 y 2.000 y pico. Avales, que no son para mí, que son para el banco, espero que se devuelvan porque yo he pagado todo el dinero y todos los intereses. Comunidad de Madrid, 5.000 euros, apoyo económico a empresas madrileñas, aquí está la subvención, por comprar material para el COVID, todo el dinero destinado a mascarillas, mascarillas que regalamos. O sea, es que no sabes ni lo que hablas. Consejería de tal, tal, a ver, esfuerzo, esta ya es la que te va a matar, esta ya te va a dejar alucinado. 3.400 euros, progreso, programa de esfuerzo, formación y aprendizaje de garantía juvenil. No te digo el apellido, pero te digo el nombre, Mohamed. Menuda semanita lleva el pobre Antoñito, una semana que por cierto puede empeorar todavía. Si del que te vote chapote de que los chavales de las jornadas mundiales de la juventud cantaban en Lisboa, pasamos al castejón que te vote Puigdemont, que este señor acuñaba esta misma mañana en televisión espantosa. Simplemente maravilloso. Y es que a los socialcomunistas no les quedan ya más que auténticas amebas, y para muestran un botón, sino dos. La diferencia es que yo vivo en estas pintas porque he luchado para ir con estas pintas, ¿vale? Y lucho contra el fascismo, y lucho contra el franquismo, ¿vale? Para ir como me dé la gana por la calle. ¿Te ha quedado claro? ¿Tienes mala fama, Raval o...? Sí, a ver, malas pagas por las drogas, pero la gente y tal es muy buena gente. Claro. Si tú no te metes con nadie, no van a meterse con nadie. A mí sí que me han robado. A mí hace nada me robaron 25 euros porque me pusieron una navaja aquí en el cuello. ¿En serio? Sí, y tuve que dárselo todo, no había más. El nivelón entre el votante de izquierdas está por las nubes. Votantes que a buen seguro se crean cualquier desinformación sobre desocupa, como la que difundían ayer mismo en Cuato y en el panfleto socialista del Plural.com, a los que dan y esteve, mandaba este mensajito. Y que, porque leo textualmente, desocupa y rompe sin orden judicial en el domicilio de una inquilina de 67 años para tratar de desocuparla. No conocemos el caso, no conocemos el cliente, no conocemos a la señora, no conocemos la empresa que ha hecho el servicio. Mañana tenéis 24 horas para rectificar. Esperemos que al menos esta difamación les cueste rascarse el bolsillo, como también debería costar las urnas al Partido Popular el último ridículo que protagonizaban el día de ayer. Y es que el Partido Azul decidió en Ceuta pactar con los socialistas en lugar de con Vox, con el que también tendría mayoría. Para así dar supuestamente estabilidad a la ciudad, para que solo unas horas más tarde esta estabilidad saltara por los aires. Siendo humillados una vez más por el PSOE que frenaba el acuerdo asegurando que no podía haber un pacto con el Partido Popular de Frijó. El arrodillamiento constante de los dirigentes populares ante Peros Santos y sus amigos no tiene límites. Un arrodillamiento que también suelen llevar a cabo ante la secta climática, liderada en España por intelectuales como la mítica Fanny Vegani, que a buen seguro estará feliz de la vida viendo como los jabalíes llegan ya hasta las playas como la de Marbella. Hay más cerdis que personas en Cataluña. De locos como los ecologistas que impedían a una familia irse de vacaciones con una de sus manifestaciones ridículas. Mientras eso sí, el contaminante presidente del gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de las suyas en Marruecos. Con críticas con la boca pequeñita hasta del sumar de Yolanda Díaz y con este mensaje claro de una ganadera. Una vaquita que tenía, estaba buena de carne, estaba gordita. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un mosquito, igual tú no lo sabes porque estás de vacaciones. Este mosquito viene de Marruecos, tú lo conoces bien ese país, ¿verdad? Pues bien, mientras esta currante se desespera, seres de luz como este youtuber marroquí explica paso a paso cómo cobrar todas las ayudas y pegarse mariscadas a costa de nuestros impuestos al más puro estilo de los sindicalistas. Seres de luz que provocan imágenes como estas del metro de París, estas de las playas almerienses que continúan recibiendo pateras a diario, estas otras de disturbios en Suecia, las peleas entre negacionistas del jamón y turistas británicos en Ibiza o estas otras de las Ramblas en Barcelona. Si hay una máxima que no falla es la de que todo lo que toca el socialcomunismo se lo carga, como demuestran estas imágenes de Cuba, o estas otras de uno de los parques de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Unas imágenes que valen más que mil palabras, pero al final del día es lo que la gente decide perpetuar en las urnas. Esto y cesiones a los traidores de España como a los independentistas catalanes, a los que Sánchez ofrecerá que la selección catalana pueda competir en el extranjero y perdonar su deuda. Algo que costaría 120 veces más que lo que gasta el gobierno en la atención primaria de la sanidad. Evidentemente esto sería un auténtico escándalo si tuviéramos unos medios de comunicación en condiciones, pero lo que tenemos es lo que resumía a la perfección el policía Samuel Vázquez con este tuit. Hace años que no veo la tele. Hoy en casa de mis suegros tenían el telediario de Antena 3 puesto. No Canal Red, no. Antena 3. Primera noticia. La jueza implacable contra Trump sin mencionar que esa jueza donó miles de euros a la campaña de Obama. Segunda noticia. Meloni quita la renta básica universal sin mencionar que es para los que rechacen una oferta de trabajo y se mantiene un ingreso vital para los demás. Tercera noticia. Cambio climático. El PSOE, State of Mind, rige en todo el país. Así se explica el resultado de las elecciones. Ni más ni menos.